Hola, buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Far Cry 4 y bueno, ya me lo he comprado y bueno, vamos a ir a hacerlo del primer campanario que es y bueno, decir que en la descripción tendréis la página del juego donde yo los compro y bueno, vamos para allá, vamos a coger este bonito a la delta. La verdad es que no estoy subiendo campaña, pero a lo mejor en un futuro empiezo a subir campaña y además este es para que veáis como cojo mi primer campanario, digamos, seguramente que a lo largo del juego traiga más vídeos, pero bueno, este vídeo la verdad es que es bastante rápido porque le quería subir hoy, este mismo día que lo estoy grabando, para que lo tengáis. Vale, 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 como veis tengo el arco y bueno, vamos para allá que estamos a 100 metros, la verdad es que en Far Cry 4 hay que reconocer que es un juegazo, bueno, 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 madre mía, casi me atropellan con la furgoneta. Vale, 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 vale A ver si nos lo podemos pasar rápido Porque aquí donde estoy la conexión No es que sea muy buena Y así cuanto antes nos lo pasemos Mi primer campanario Antes tendréis el vídeo Aunque próximamente en estos días tengáis más Cogemos esta planta La verdad es que ahora estoy investigando Vale, tenemos dos opciones Escalar por aquí Que primero tenemos que coger el gancho El gancho porque si no no nos deja Vale, era este punto Ha habido un momento Que nos ha puesto para El cuadrado, verdad Coge el gancho Si ya no lo había cogido Bueno, da igual, la vuelvo a coger Si hace falta, no Pasa nada Vale, bien, bien Bien Arcender, arcender, corre, corre Corre, corre Perfecto A ver, en la escala es peligrosa Así que Va, 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 va Perfecto Esto tendré que subir escalando Me imagino O no, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Vale, voy a ir para allá otra vez Ascendemos Para volverlo a hacer bien Porque creo que Tienes que tener Tienes que llegar a un Como a una altura determinada Vale Vale Ahora perfecto Buscamos, buscamos A ver si va a tener dinero Que ahora me hace mucha falta La verdad Vale, bien 612 Cuidado Que tenemos que engancharnos Aquí Perfecto Y aquí En marcha Oh Que espectacular Eso me ha quedado Muy bonito Eso Eso me ha quedado Bastante bonito Ostras Hay gente Aquí con mi arquete O con el machete Cura Cúrate Vale Y tiro Un arrojadito Perfecto Vamos a ver Que nos queda un enemigo Vale Vamos a quitar Este cartelito La verdad Es que Lo de los cartelitos Se han pasado muchísimo Porque hay muchos A lo largo del mapa Vale Cúrate Y vámonos Por aquí Perfecto Vale ¿Veis? Son 150 Y la verdad Que son muchísimos Hombre También es cierto Que el mapa Es grandísimo Así que tendrá Que tener Muchas Muchas cosas Vale Seguramente Que el próximo Vídeo Que suba Si hoy me da tiempo Subiré Un ¿Cómo se dice? Matando O cogiendo Un campamento Mejor dicho Como lo digo yo Y seguramente Que hagamos eso Vale Aquí tenemos que acusar Vale Para poder pasar Vale Imagino que este primero Al ser el primero Será un poco Más fácil Vale Ahí no llego Vale Bien Bien Ven Me he caído Es que yo en estas atalayas Para subir Soy muy mal Vale Vale Vamos a irnos por aquí Ya lo sabía yo Si no estaba por allí Tiene que estar por algún lado En este Far Cry Te cuesta pensarlo Vamos a agacharnos Por si acaso Para ir con más Seguridad Vale Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? Puede salir por aquí Seguramente Vale Rompe eso Vale Bien 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 Este también Y por aquí Por estas cuerdas Volver a escalar Madre mía 6 minutos No quería que se me alargara Pero al final La verdad es que se me está Alargando en el césar Y eso para la conexión Que tengo ahora Si estuviera Donde subo Todos los vídeos La verdad es que Por eso Aquí Donde estoy Los estoy grabando Ahora Los vídeos No pueden ser Muy largos Espero que Por lo menos Le tengáis Sobre Las 5 Y el otro Del campamento Lo tendréis También por ahí Muy seguramente Vale Subimos por las escaleras Perfecto Y la verdad es que Espero que se vea Graficamente bien Y bueno Vamos a interceptar Ya Vamos a romper esto Y ya sabemos El campamento El campanario Ya sabemos Donde ahí están las cosas Esto es lo que mola De este nuevo Far Cry Que así En esta cámara Te hace como Más o menos Las cosas más importantes Y la verdad Que Mola bastante Vale Cosa de viejo sisha Que ahí están Como en guerrilla Bueno Mejor dicho En una batalla Refugio de Kirak Vale Bien Mirad Mirad El primer campamento Lo hemos descubierto Ya Esto es un campamento Creo que si Si Esos son los campamentos Así que En el próximo episodio Haremos seguramente este Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Suscribiros En la descripción Tendréis la página De los juegos Así que aquí David Beckham Se espere Adiós Bueno Bueno Tendréis la página